Prensa Argentina elogió a Perú y quedó sorprendida por el gran nivel mostrado en Lima ante Uruguay por las eliminatorias. Triunfazo total de Perú. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades futboleras. Jorge Fosati festejó triunfo de Perú y dio radical comentario sobre Oliver Sone. Oliver Sone fue titular en el triunfo de Perú versus Uruguay y Jorge Fosati tuvo varias palabras hacia él en conferencia de prensa. El técnico Jorge Fosati atendió a los medios de prensa tras el triunfo de Perú por 1-0 ante Uruguay. Consiguiendo una victoria que nadie imaginaba, el estratega demostró de qué está hecho la selección peruana y consiguió las vitales unidades en su lucha por clasificar al Mundial 2026. Enfrentándose ante Uruguay la noche de este viernes 11 de octubre, el cotejo fue válido por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas y el técnico Jorge Fosati tuvo que arriesgar al poner un once inédito. Empleando a Oliver Sone como volante interno por derecha, el estratega valoró el juego del Colorado. Charlando en vivo para la señal de Movistar Deportes, el técnico Jorge Fosati valoró el juego de Oliver Sone. Hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver Sone fue una elección por lo que él mostró que podía hacer y que hoy en buena parte lo hizo. ¿Oliver Sone será titular en el Perú versus Brasil? Siguiendo con su análisis sobre el juego de Oliver Sone, el técnico Jorge Fosati también destacó las funciones principales que cumplió el lateral derecho del Silkeborg de Dinamarca. Hizo un trabajo de los dos lados, en recuperación y en subida. Era lo que queríamos, tener profundidad. Oliver Sone empezó como titular y jugó hasta el minuto 82, cuando Jean-Pierre Archimbaud ingresó por él. Sumando así más minutos con Perú, la web SofaScore le dio un puntaje general de 6.8 y también apuntó que hizo 33 toques del balón, 16 pases precisos de 18 y brindó dos pases claves. ¿Cuántos años tiene Oliver Sone? Oliver Sone tiene 23 años, pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la selección peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua. ¿Cuánto gana Jorge Fosati? Jorge Fosati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales en promedio. Esto se expuso ante los medios y claramente el plantel lo está sufriendo. Uruguay no es un equipo de Bielsa, vos ves en la cancha un equipo desdibujado de la idea de Bielsa y hoy Perú se ha aprovechado de este momento, suma su primer triunfo en toda la eliminatoria. Y dejó el último lugar que ahora quedó en poder de Chile y si tomamos como, digamos, continuidad la última doble fecha, la de septiembre Uruguay. Empató de local jugando bastante mal con Paraguay, empató en Venezuela y hoy es derrota. Dos de los últimos nueve, más allá de que no corre riesgo, por lo menos en lo numérico la clasificación para los charrúas, hay un nivel futbolístico que está en baja. Ganó Perú 1 a 0. Tante seco, de pocas palabras, Naita Hernández, proyectando todo a lo que será el martes Uruguay-Ecuador. Pato Burló, Montevideo, un partido caliente con la gente, con un equipo que va a tener que golpear la mesa. Pero claro, volver a tener buenas sensaciones. Así empezaba la historia, Joaquín, con Uruguay imponiendo condiciones y al minuto, con vértigo, con dinámica, arranca de muy buena manera, Olivera, no lo podían parar. Y después el centro de Arrascaeta no logró conectar. 11 minutos y medio, otra muy buena contra. Acá, desde un córner de Perú, aprovecha Darwin. Después Valverde, Zambrano es quien termina sacando. Fonseca no logró conectar. Fonseca titular, una novedad, el futbolista de River. De la cruz al banco, ni siquiera un minuto entró el ex River. Chance para la Celeste y este cabezazo de Darwin Núñez a las manos de Gallese. Otra vez, Uruguay atacando. Mirá, hasta ahora eran todas del conjunto visitante que empezaba mejor. Decíamos, a Perú le había costado hacer pie, pero es que tampoco Uruguay lo estaba peloteando con situaciones tan claras. Era un muy buen inicio de Uruguay en cuanto a tener, por lo menos, aproximaciones. También con esta variante, jugarle directo a Darwin, que tuvo una noche de mucho duelo con Zambrano. Sí, acá tremendo, en el pase largo. Mirá, Zambrano, todo el tiempo lo miró de reojo y fue a chocarlo. El exjugador de Boca. Un especialista en esto. Uy, ahí le metió un cortito, mirá, le dice. Se conoce, no aparece. Entonces, claro, Tello, el árbitro argentino, y empezaba el duelo de esa forma. Acá Valverde se lleva un regalito en la cara, en el rostro, por ese manotazo de Edinson. El Oreja Flores, el atacante universitario más de Uruguay que tenía esta elaboración. Pero claro, cuando no encontraba caminos, cargó la barra de potencia hasta el final. Federico Pajarito Valverde, pero el balón se va desviado. Otra vez, en ataque, el equipo de Marcelo Bielsa. Con este centro cruzado. Y después, nuevamente, el centro de Araujo. De Araujo. Y Gallese, que termina conectando bien arriba, muy alto Gallese. Esa pelota tiene que ser perfecta para un arquero como él. Bueno, de repente Uruguay se va a caer en un pozo, pero cada vez más profundo. Sí, fíjate que Bielsa a los 35 mandó a calentar a los suplentes, no le gustaba nada. Y es que en la media hora empezó el pozo. Bueno, ahí llegaba el remate desde muy lejos de Peña. Mirá que lindo el bombazo del 10. Y Roger que mete un rebote que dejó viva la pelota. Y por muy poquito no llegaba el primero de Perú. Perú, el grito que llevaba desde el banco. Pidiendo un poquito más. Y otra vez. Pedía, el que hablaba era Bielsa, por si alguno no lo escuchó. Diciendo, vamos, vamos, claro. Para pelear la pelota. Y después se termina diluyendo el ataque de Perú. Pero nos quedamos con ese pedido de Bielsa, clarito y fuerte. Hablando con los jugadores. Que empezaba a caerse desde lo futbolístico. Desde lo actitudinal, tal vez. Desde esa energía para presionar. Que siempre tienen los equipos de Bielsa. Llegó. Otra más para Perú. Que intentó pincharla de esta manera el Oreja Flores. Era un gol antológico. Así lo conseguía el número 20. Acá hay un error de Nantes. Pero un error tremendo. Mirá en la cobertura. Está ahí bien, pero mirá el rechazo. Pero ¿por qué no rechaza de zurda? No entiendo. Aparte, le queda para rechazar de pierna izquierda. Y le quiere meter de a contramano con la derecha. Y se la dejó a Mercedes Flores. Que después definió mal. Está claro. Sí, quiso hacer el gol de su vida. Y Perú. Que crecía. En este segundo tiempo, decíamos. Empezó a mostrar otra cara. El equipo que tiene un entrenador uruguayo. Sí, claro. Fosati. Muy experimentado. Y acá también otro que pudo haber rematado de zurda. Pero buscó. En este caso, Peña con el puntín de su pierna derecha. Y se iba en el primer palo de Roget. Una para Uruguay con este taco extraordinario de Darwin. Taco Caño. El atacante. Y no pudo. Nathan Nantes. Que se proyectaba bien. Pero terminó sacando Zambrano. La presión que da resultado en Perú. El remate a las manos de Roget. En este caso, por intermedio del buen lateral carrilero Andy Polo. Uno de los experimentados de la generación dorada peruana del Tigre Gareca. Que se clasificó al Mundial. Recuerden, allá por 2018. Jugó Manuel Ugarte. El buen valor ahora que tiene el Manchester United. Delíbero. En esa línea de tres. Dejó su puesto de volante central. Y se tiró a la cueva. Acá. Hay mano de Darwin. Después de este córner. Cabezazo de Valera. El siempre complicado. Centro delantero de universitario. Nada. Que juega a bárbaro de espalda. Y se pide mano. Pero no, no. Nada. No es nada, ¿no? Se pidió rápido. Y rápido vimos que no. Sigue llegando Perú. Fíjate cómo cambió de golpe. Se inclinó la cancha para el arco de Roget. El segundo tiempo fue flojísimo de Uruguay para revisar puertas adentro. Está claro. El disparo de Callens que se iba desviado. Y acá Zambrano que estaba en ataque. ¿Qué hacía Zambrano ahí? Y Ugarte. Y mete con todo. Lo vio venir a Zambrano. Ugarte. Bien. Es el bravo Ugarte. Sí, tremendo. Cayó mal. No fue falta. No, nada. Le quita la pelota. Pero... Y esta de Darwin. Darwin que se mete en el área. Darwin que llega al fondo. Tira el centro. Y Galece. Recordamos que Darwin volvía después de la suspensión. Claro. Muchos volvían después de la suspensión. En Uruguay aceptaron... En Copa América. Mejor dicho que aceptaron el recurso de amparo que propuso Uruguay y Darwin pudo volver. Bueno, cambios clave. Sí, señor. Este. El de Piero Quispe a la cancha. Y el de Brian Reina en lugar de Callens y de Flores. El de Belgrano. Sí, señor. El buen mediocampista de Belgrano. Y acá va a llegar otra para Uruguay. Una jugada bárbara de Darwin Núñez que encaró de pie a pie. Pasó. Lo cruzó Zambrano. Se tiró Darwin. ¿Y penal o no? Bueno. A nada, Zambrano. La jugada sigue en la continuidad de esta jugada. Llega esto. Fonseca empuja. Fonseca comete penal o no. De área a área. Para mí ninguno de los dos es penal. Claro, Tello pide que se detenga el juego por una posible revisión. La baja a Sonne y Reina. Reina va a patear y es desacomodado. Pero, a ver. Para mí no, ¿eh? Para mí no es penal ni la de Uruguay ni la de Perú. No, no. La de Uruguay no es penal porque Zambrano no lo toca. A Darwin. Esta es buena de Uruguay. El remate de Valverde que no duda le quedó para la zurda. Buscaba cruzado y bien por Gallese. Mirá Bielsa. Acomodando algo, pero Marcelo no estaba cómodo, no estaba tranquilo. Y este es un patadón de Nández. Flojo Nández. La patada de Nández de todos los partidos. Flojo Nández amonestado. Bueno, el ingreso de Quispe acá con esto. Lo vamos a ver con el gol. Una patada que pudo ser perfectamente de roja. Sí, en el límite, en el límite. Aparte se tira como levantando el pie y bajando los puntos. Y la pelota estaba lejísima. Mirá ese agarrón con Fonseca. Bueno, y llega la jugada del partido, Pato. Sí, señor. A los 87 minutos el córner. Aquí llega el rechazo para Uruguay. Parecía que respiraba. Empieza a sacar el equipo. Bien polo, porque ese pase atrás le da la visión al que habilita a Quispe, que está solo. Claro, aquí el centro de Quispe, cabezazo de Araujo. Y el gol de Perú, que se gritó de esta forma, con el alma, todos, abrazarse con Araujo. Quiero ver la respuesta de Roget en el gol. Porque está claro que Araujo cabecea casi dentro del área chica, que lo quema. Un cabezazo fortísimo. Pero, a ver la respuesta de Roget. Le cabeceó de muy cerca, potente y al medio. Entre las manos quedan... Sí, quedó... Vos estás poniendo en duda la reacción de Quispe. Claro, no. Yo creo que se lo... No, te cabe ser mal pensado. No, no. Yo creo que se lo come el arquero. Ah, bien. Ok. No, no, la reacción no. Yo iba más allá entonces. No, no, no. Muy a favor. Para mí es un gol con mucha responsabilidad del arquero. Por lo menos lo dejó duro. Porque el reflejo en ese tipo de jugadas te hace sacar los brazos para... ¿Cuántas veces vemos una tapada puro reflejo? Con los brazos sacándolo para cualquier lado. Bueno, acá quedaron quietos los brazos. Y también pasa que en una segunda jugada de córner se pierden las marcas. Y Araujo, que es defensor, defensor de la MLS del Portland, quedó ahí en el área y la jugada continúa ahí. Y por eso se mete solo, porque después quedan desacomodados también. Suele pasar mucho, pero es cierto que le cabecea de cerca y que no, no, Roget no reacciona. Bueno, perdió Uruguay. Habrá seguramente días convulsionados como ya los hubo en el último tiempo por la situación de Marcelo Bielsa y sobre todo la interna. Y este partido que futbolísticamente le resta y mucho a Uruguay. No solo por la derrota, sino también por el nivel. Sobre todo desde los 30, 30 y pico del primer tiempo hasta el final. Bueno, muy mal partido. Y bueno cracks, así ponemos fin al video del día de hoy. Gracias por vernos y así finalizamos con las noticias futboleras del día de hoy. Hasta la próxima.